Ella quiere cualto Quieres cuarto y tú no tienes cuarto, tú siempre estás en joya, por eso me tienes alto. Te voy a montar la pura, comprate una montura, que las mujeres duras no se llenan con fritura. Invítala a salir, sin cotorra y sin drama, no te lleves de fama o no te sale de cama. Que me llegara, que me llegara, pero son bien interesos si te quieres amar.